Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en coordinación con elementos del mando unificado del municipio de Villamar, detuvieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo que tenían en su poder dos tractocamiones cargados con varilla que horas antes habían sido robados en Jacona. Juan Manuel G., Jaime S., Raúl L. y Cristian Daniel R., de 51, 50, 18 y 24 años de edad respectivamente, fueron detenidos en flagrancia cuando descargaban 30 toneladas de varillas de las dos unidades que fueron llevadas a una colonia del municipio de Villamar. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con la presencia del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y autoridades de los tres niveles de gobierno, se inauguró la edición 43 del concurso artístico de la raza purépecha en la comunidad de Zacán, en la cual se muestra el talento de los pireris, danzantes, músicos de orquestas y bandas de Michoacán. Durante la ceremonia inaugural celebrada en el Auditorio Melchor Díaz Rubio, Salvador Jara destacó que independientemente de colores partidistas, raíces y creencias a los michoacanos, los une el interés supremo de lograr un Michoacán en paz. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Un total de 52 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron asignados para resguardar la inauguración y diversos eventos del 12º Festival Internacional del Cine de Morelia, indicó Carlos Hugo Castellanos, secretario de la Dependencia. Vamos a estar presentes los ocho días que dura ese festival, va a haber presencia en todos los eventos, una presencia disuasiva. En entrevista, comentó que con ese tipo de operativos no se descuidan las labores de protección ciudadana en los otros cuadrantes de la urbe michoacana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El cardenismo es el legado ideológico y político más importante del siglo XX, que constituye el sustento del nacionalismo social y post-revolucionario, declaró el legislador Raúl Morón Orozco, quien fungió como orador de la ceremonia del 44 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Destacó que tanto la expropiación petrolera como la nacionalización de los ferrocarriles fueron actos de gran trascendencia en la vida económica y social de México. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En Michoacán, de abril a la fecha, se han practicado más de mil cirugías de cataratas a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló Román Acosta Rosales, delegado regional de la dependencia. Esta es la séptima jornada que se lleva de estas características en los diferentes hospitales de la delegación. Hicimos anteriormente, aquí en el mes de abril-mayo se hicieron dos jornadas, posteriormente hicimos en Zamora, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas y estamos regresando aquí a Morelia. En entrevista, el delegado mencionó que en esta jornada se operarán a cerca de 200 pacientes con esta patología. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Con la peculiaridad de tocar las pirecuas con cuerdas de violín, violonchelo y clarinete, un grupo de niños originarios de las comunidades michoacanas de Zacán, Angaguan y Corupo conforman la orquesta infantil y juvenil Jucharitzipicua. A seis meses de su conformación bajo el nombre Jucharitzipicua, que significa nuestra alegría, esta orquesta tiene bien definido su concepto con sus 70 integrantes de 6 a 19 años de edad, que vestidos con atuendos propios de sus comunidades, promueven sus raíces y tradiciones. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con muro, techos y pisos firmes, además de cobijas y algunos otros apoyos, el ayuntamiento local blindará del frío durante la próxima temporada de invierno a más de 3.000 familias de la zona serrana de Morelia, informó Wilfrido Lázaro, alcalde de la capital michoacana. Lo estamos resolviendo con techos, pisos y muros firmes con cedesol. Este año serán beneficiadas en promedio 3.000 familias con un techo, un muro o un piso y eso también ayuda al tema del frío. Entrevistado al término del acto conmemorativo por el 44 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el edil señaló que en los últimos días, los causas de los ríos grande y chiquito de Morelia bajaron hasta el 35% de su capacidad, con lo que disminuyó el riesgo de inundación por las lluvias. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.